Voy a hacer al azar signos. Bueno, a ver, horóscopo entonces, rapidito, vamos a ver qué viene para Capricornio en el futuro cercano. Próximos días, ¿no? ¿Qué viene para Capricornio en el futuro cercano? ¿Qué viene para Capricornio en el futuro cercano? Bueno, tenemos la carta de la laboriosidad, ¿no? El trabajo. Vos te haces todos los días. Bueno, recomiendo mirar, hice una lectura extendida en el video en vivo anterior. Obviamente después la voy a editar y la voy a subir, ¿no? Así que recomiendo mirarla. Donde hablo un poquito de los tránsitos planetarios de junio. Esto es general, ¿no? No estoy mirando ninguna carta astral en este momento. Bueno, dice, la bodiosidad, hogar, desconcierto, ¿ada? La vi la pagada. Igual se te va a aclarar algo en un evento, a ver. Bueno, creo que justamente viniendo de la lectura que hice hoy, por eso arranqué por este signo, porque más o menos me lo acuerdo. Que había, no quiero spoilear demasiado, ah, no, en realidad sí. Que salió algo con respecto a pedir un asesoramiento con respecto al trabajo, ¿no? Entonces acá se te aclara un poco más y dice, con respecto a el trabajo y en realidad la bodiosidad no es el trabajo en sí, sino que tiene que ver con algún emprendimiento, algún proyectito, alguna cosa que no es tan formal, digamos, ¿no? Puede ser que sea desde la casa o algún proyecto junto con algún familiar, ¿no? Sale el hogar, la olla esta y después es como que se te aclara algo que a vos no te había gustado, ¿no? Porque dice, desconcierto, aclaraciones, acontecimiento y suerte. Y justo que salió esta carta de la vela apagada, no sé si vieron cómo se apagó la vela recién. El tarot es gráfico, es increíble. Me muero. Bueno, vas a tener suerte igual, dice, ¿no? A ver. ¿Qué más? Bueno, voy haciendo horóscopos salteados, arranqué por Capricornio. Recién empiezo. Dice, gentil hombre, torre, cruz, oídos. Otra vez la casa, ¿no? Otra vez la casa. Bueno, la casa tiene que ver con la energía familiar, ¿no? A ver, acá puede ser un hombre claramente y acá también, ¿no? Pero este ya es gráfico porque dice gentil hombre. O sea, es incalteable que es un hombre y la torre tiene que ver con un trabajo en sí de nuevo, ¿no? En este tarot gitano, la torre habla de un edificio de trabajo, un lugar importante en el cual vos te mueves. También rige a la ley o los órdenes gubernamentales, esas cuestiones. Y a la vez la cruz es otra vez este peso que salió sobre los hombros en la lectura general que fue la que hice al principio, ¿no? La cruz es toda una normativa que hay que cumplir. Una serie de pasos para llevar a cabo algo, lo cual te genera un poco de ansiedad, ¿no? Y por otro lado sale la casa con la niña al lado, que quiere decir que si tenés hijos, atención a tus hijos. Había salido algo parecido en la lectura larga que hice hoy, que la voy a editar y la voy a subir mañana, si puedo. Con respecto a lo que es hogar, casa, familia, que todavía Quirón en casa 4 está tocando, está afectando a los problemas familiares, si es que hubo o mismo la casa, las cuatro paredes, digamos que haya que arreglar algunas cosas inclusive, ¿no? Las dos cosas. Dos veces salió la carta de la casa y del hogar, dos veces. Así que atención al hogar, a la casa de la familia, sobre todo si trabajás desde tu casa o algo así, porque acá también salió laboriosidad y hogar juntos, ¿no? O sea, tenés que ponerte las pilas con el trabajo por cuestiones del hogar, arreglar cosas en la casa, te juro. Y la niña tiene que ver, como te digo, con hijos o mismo con energía infantil. Y a la vez la niña jugando con la mascota, ¿no? Si no tienen hijos ni nada de eso, capaz viven solos, estamos con energía solo en Géminis y todo eso. Así que Marte en Leo, Venus en Leo, está dando como una energía más juvenil o para disfrutar de las cosas que uno tiene, inclusive de los momentos de ocio. En algún momento, aunque sea un ratito al día, tomarse un momento de ocio para divertirse como niños, ¿no? Jugar. Bueno, y esto. Aclaraciones y acontecimientos y suerte, dice. Vas a tener suerte igual. Capaz te faltaba como esclasificar algún tema, alguna cosa, ¿no? Pero bueno. Básicamente esto. Bueno, voy con Géminis, ya que estamos, ¿no? A ver. Viviendo en cuenta los planetas como estaban hoy. Había salido un poco de energía platónica. A ver, vamos a ver. ¿Qué viene para Géminis en el futuro cercano, entonces? Para estos próximos días, ¿no? Como energía disponible. ¿Qué viene para Géminis en el futuro cercano, entonces? ¿Qué viene para Géminis? El futuro cercano. Bueno, se cayeron dos ya. Dice, confirmación y amor. Esto es lo que viene por vos. Confirmación y amor y más no pidas. No, pará. ¿Qué estaba haciendo? 5 y 5, ¿no? ¿Qué viene para Géminis? Futuro cercano, en serio. Dice, la confirmación. El amor. Estas se cayeron por un lado, ¿no? Así que las voy a sacar así en este caso. Dice, comunicaciones, inspiraciones, desconcierto. ¿Cómo está la vela apagada hoy, no? Se va a cortar la luz esta semana de nuevo. No, no, en serio. Dice, comunicaciones, inspiraciones, desconcierto, bienestar y presentimientos. Es que para Géminis, a ver, voy a descansar yo. Ascendente Géminis, Leo le cae en casa 3 generalmente a la mayoría, ¿no? Y está Marte en Leo y Venus en Leo. Durante todo el mes va a estar ahí. Así que se activa todo lo que es comunicación, pensamiento y ciudades cercanas, como había dicho. Yo aún lo que recuerdo de la carta que vi hace un rato. Bueno, y acá dice, comunicaciones con amor, también, Venus en casa 3, ¿no? Y cuidado, porque el exceso de lengua, Géminis mal aspectado tiene esto, puede traer algunos conflictos también. O sea, las dos cosas, ¿no? Se te confirma. O por lo menos vas a conversar con alguna persona de tu interés, a nivel sentimental, ¿no? Y después decía, como dice acá, comunicaciones e inspiraciones, lo que te inspira, cuidadito con esto. Bueno, esta semana puede ser media conflictuada también. Es que Marte en casa 3 no solo puede traer comunicaciones y eso, sino que también un modo de pensar medio agarrido. Así que hay que prevenir esto, ¿no? De todas maneras, si algo no sale como vos querés, vas a tener bienestar, dice. Y no sé, si acá hay gente que hace música o canta, está bien. ¿Qué más? Mirá, otra vez el hombre este salió. Mirá, y acá sale una mujer, acá ya directamente. Bueno, es que justamente al principio se cayeron solas la carta de la confirmación y el amor. Así que posiblemente, ves, mirá, sos Géminis, ¿no? Aparece un hombre, el corazón a la derecha, que tiene que ver con una persona que tiene emociones, sentimientos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si es un vínculo heterosexual, igual si no lo es, tengan en cuenta lo que yo siempre digo. Hay hombres que tienen energía femenina y hay mujeres que tienen energía masculina, ¿no? Eso depende, no es algo del género en sí, sino que son energías, ¿no? Entonces, una energía masculina es una energía que da, que ofrece, que siempre activa. Y energía femenina es una energía que despera, por así decirlo, para resumirlo, ¿no? Bueno, sale, este hombre con este corazón a la derecha, que tiene que ver con una energía emocional. Pero a la vez es medio un amor prohibido, es algo pesado, ¿no? Es algo medio tóxico. ¿Por qué? Sale, como que un hombre se arriesga a acercarse a una mujer, suponete, ¿no? Bueno, hay una cosa de conquista, hay un interés que hay, pero la mujer, digamos, está como conflictuada. Está en una situación de la cual su vida está pasando como por una especie de deterioro, ¿no? Los ratones es una carta pésima, es una de las cartas más feas que tiene el tarot gitano. Así que, acá igual de todas maneras, ves lo que te digo, dice, comunicaciones, inspiraciones y desconcierto. Dos veces sale esta vela apagada, que en este tarot que es antiguo, una vela apagada simboliza las ideas, los pensamientos. O sea, tengan cuidado porque acá está hablando de algo a nivel sentimental que puede ser medio entrepesado, confuso y que esté al borde de la toxiqueada malo. O sea, la dama con los ratones a la derecha es una energía femenina que va hacia, si pasó algo feo, a recobrar venganza, una cosa así puede ser inclusive. Porque lo digo por las velas apagadas, que no es un buen símbolo en el tarot, ¿no? Pero igual de todas maneras vas a tener bienestar, dice. O sea, que si sos hombre y te interesa una mujer, anda con cuidado. Si vas con cuidado, ya el tarot te está avisando que no pueden salir. Es posible que las cosas no se hagan muy bien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los pensamientos y con el modo de comunicarse, inclusive. Y bueno, la dama con los ratones a la derecha, mejor prevenir, ¿no? Está complicado ese mensaje ahí. Los ratones simbolizan algo que ya está destruido, ¿no? Imagínense ratones. Algo tóxico. Acá los ratones pueden ser problemas de adicción, inclusive, ¿no? Para la energía femenina está complicado el asunto. Siento que si sos hombre y te interesa alguna mujer, digamos, esta mujer tiene problemas. Ah, tiene problemas. O te va a meter en un problema, digamos, ¿no? Los presentimientos es que si seguís a tu intuición, en este caso, es posible que logres este bienestar que es lo que había salido acá. O sea, como que no se te recomienda arriesgarte demasiado, ¿no? Bueno, como un consejito ahí. Bueno, voy con cáncer, entonces. A ver, cáncer, ¿qué viene? Por acá. La vela muerta, otra vez. Otra vez, la carta del desconcierto. Desconcierto es cuando vos querés que se dé una cosa y no se da, ¿no? ¿Qué viene para cáncer en el futuro cercano? Bueno, cáncer, ascendente cáncer, Marte y Venus está en tu casa 2. Finanzas, recursos, economía, cómo ganas tu plata, ¿no? Así que hay energía bastante enfocada en esos aspectos. En la zona de dinero, sobre todo también porque está el Nodo Norte en Tauro y Júpiter. Conjunción Nodo Norte, ¿no? Para cáncer yo creo que es un momento de enfocarse en eso. Pero igual vamos a ver qué viene para cáncer, por todo lo cercano, ¿no? Dice reflexiones, pasiones, protección. Reflexión. ¡Fua! Horribles cartas, vieja. No sé de qué me río, pero qué garrón. Dice reflexiones, la sillita. Después la carta de la pasión. Que te tenés que proteger, porque puede haber engaños y algo con una cuestión legal o con un problema legal. Algo con respecto a la ley, puede ser inclusive, ¿no? Y voy a sacar una más. Sabiduría. Ay, sí, es que algo está pasando. Bueno, no sé, porque Júpiter en Tauro rige a las finanzas y todo eso. Así que acá hay que tener mucho cuidado con los números, con el trabajo y con que las cosas estén en regla. Porque es posible que, dice, que te tengas que proteger porque te pueden estar engañando con algo legal. O que vos estés engañando. Que te tengas que asesorar. Acá cualquiera de los dos, ¿no? Adaptemos a la situación de cada uno. Si sos vos el que está fuera de la ley, tenés cuidado. Y viceversa, a la vez, ¿no? Si estás trabajando con gente y vos estás todo normal y todo en regla, fíjate que puede haber gente que no esté cumpliendo con esto, ¿no? Y el libro es a no ser que estudien abogacía. Porque se está estudiando algo con respecto a una balanza, ¿no? A no ser que te interese alguien de libras. Puede ser también. Si te interesa alguien de libras, capaz estás conociendo, ¿no? Pero acá hay que tener mucho cuidado. En serio, cáncer fuera de joda. Protégete porque acá pueden haber cosas fuera de norma. Y la carta con el rango de flores. ¡Uy! Mira, es que hay un compromiso particular acá. ¿Ves que hay una trampita? Hay una trampita acá, cáncer. Mira, pará. Está medio confuso. ¿Ves? Esto quería ver que al principio ves, es que siento que se te puede... Mirá, esto puede ser vos o puede ser una persona que anda cerca tuyo, ¿no? Alguien de interés también. No aclara bien en qué. En lo que a vos te apasiona, está diciendo. Dice, reflexiones, pasiones. Lo que a vos te apasiona. Si estás re contrapasionada o apasionada con una persona, es esto. Si tenés algún hobby, si estás solo, no te interesa eso, suponete. Si tenés algún hobby, alguna cosa, puede venir en ese lado también. Entonces, como que vos... Mirá, la carta es mensajes, es contratos, puede ser, por la cuestión de la ley acá, ¿no? La sabiduría. Contratos puede ser, no sé, papeles que firmar, alguna cosa de esas. Esto, digamos, como que tenés un reconocimiento, un cierto reconocimiento, o en algún momento te fue bien, digamos, y estás como comprometido a eso. Pero las lechuzas es palabrerío, es el chisme. Acá puede ser que, dice, que te protejas dentro de lo que es el área de tu pasión en sí, lo que a vos te apasiona, a tal otra situación, no sé, en cualquier aspecto puede ser. Que, digamos, algo que te guste mucho, pero a la vez la lechuza tiene que ver con este chisme que sale a la luz, porque está el sol a la derecha, ¿no? Y la montaña, con el bloqueo, con el ataúd, es como que se guarda un secreto bajo llave prácticamente para que nadie se entere. Pero hay muchas posibilidades que tal vez se rumoree algo, se cuente algo, y haya cierta pelea acá. O sea, el panorama está repicado directamente. La montaña con el ataúd más la escoba y el látigo es que puede ser que realmente ya tengas que encontrarle la vuelta para salir de un problema grave. Puede ser un problema legal. Y la escoba y el látigo es ya un castigar a alguna persona que, en este caso, legalmente a alguien que no se portó bien, o en el peor de los casos puede ser al revés, inclusive, ¿no? Veo un desenlace medio picadito acá. Me gustaría que alguien de cáncer me comente si está en una situación legal o algo que sale de la luz que hace que cierta pasión se corte, se termine, ¿no? Sabiduría. Se está aprendiendo, se está estudiando una forma de salir de alguna cuestión así, me da la sensación. Ay, no sé, es rarísimo. Qué flash. Sagi, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Tuviste una luna llena, ¿cuándo fue? Hoy. El 4 de junio. Luna llena en Sagitario en tu signo. Hay que ver bien igual dónde tenés el sol, en qué grado, ¿no? Pero bueno, salen cosas a la luz de tu personalidad. Algo de esto había dicho en la lectura anterior. Así que bueno, vamos a ver en este caso, ¿no? Sagitario. ¿Qué viene por Sagitario en el futuro cercano? Dice, empresas, pasiones, suspiros, ay, no. Bueno, acá pueden pasar un par de cosas, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, trabajás de algo que te apasiona, tenés tu propia empresa, tu propio emprendimiento, porque va de la mano la empresa con la pasión, está diciendo, ¿no? Mirá. La empresa con la pasión. Puede haber un cortecito, ¿qué flash? Porque viste que yo decía, la luna llena en Sagitario, la romantizan un montón, pero la realidad es que justamente salen cosas a la luz, y a la gente no le gusta mucho esto. Cuidado, ¿eh? Hay una conjunción de Marte con Venus, todo el mes va a estar ahí. Hay que tener cuidado, no es todo tan hermoso, porque Venus en Leo da como un deseo súper aguerrido, bastante intenso, ¿no? Y Marte en Leo, ni te cuento, al momento de querer ganar, acá la gente va a querer ganar a toda costa, y tengan cuidado con lo que les apasiona, porque puede haber un cortecito acá, y dice que puede pasar algo con respecto a lo que es tu trabajo, ¿ves? Puede haber competencia inclusive, a ver, voy a sacar una más. Desconcierto. O sea, se corta acá la inspiración, la luz, no sé si va a haber un apagón, hasta ahora a todos los signos le salió esta, esta, de la apagada, ¿no? Va a haber un apagón, decía, ¡eh! Puede pasar, qué sé yo, mira, con respecto al trabajo, a lo que te apasiona, ¿no? Para mí tiene que ver con el trabajo, para los que tienen un trabajo que les guste de verdad, ¿no? Para los que trabajan de lo que les gusta realmente, es puntualmente esto. Voy a ver un cortecito, y en un evento, ojo, porque puede que no salga muy bien, ¿no? No sé. También está pidiéndote el tarot que deseches lo que no sirve, que quieres ir a la basura vieja, ¿no? No sé. Y ojojo, a ver, dice, el perro con la ojo y el trigo. ¡Uy! Otra vez la guadaña dos veces, chicos, cuidado con esto, sagitario. Acá puede haber un corte, no sé. ¡Uy! Cuiden a sus mascotas por las dudas, porque también tiene que ver la pasión con esto, ¿no? Si estás muy apasionado ahí, háganlo en chequeo del animalito, inclusive también. El oso es energía de sobreprotección. ¿Ves? El oso reja las finanzas también en Lenormand. Entonces, puede ser que tengan un reconocimiento con respecto al trabajo o un cambio de trabajo, puede ser inclusive, ¿eh? Primero que el perro rige a las amistades, a los amigos. Si trabajás con un amigo o una amiga, acá puede haber un cortecito o alguna cosa de esas, entonces. Porque va de la mano, todo el tiempo el tarot habla de la energía de mezclar amistad con lo que te apasiona. Y el oso, inclusive también está diciendo, mmm, sí, que proteja es lo tuyo, porque el oso es energía de sobreprotección. Sobreprotege, no sé, el ramo de flores es un triunfo, un reconocimiento. No sé por qué me da mucha energía de algo que se gana con el propio esfuerzo, digamos, ¿no? Algo que depende de uno mismo y de socios que tenga. La torre es, acá puede pasar algo en serio, fuera de joda, una peleita con alguien del trabajo. La escoba y el látigo es un correctivo, inclusive, por hacer alguna cosa mala. O sea, acá fíjense de cumplir realmente con lo que se les pida. Dentro de lo que está el alcance de su mano, que hagan las cosas bien, porque puede haber una peleita, un corte o alguna cosa de esas. Para los que trabajan o están esperando un llamado o algo así, o algún reconocimiento con respecto al trabajo, no sé, porque por un momento dice que sale y después por otro momento dice que ya no. Entonces, no sale tampoco energía de inestabilidad. Puede ser que simplemente algunos tengan trabajos esporádicos, ¿no? como que para los autónomos, suponete. Una cosa así. De todas maneras, a ver, pasa algo, porque yo digo autónomos, pero acá en la carta de las botas es una empresa seria y la torre también es una empresa seria. Entonces, me equivoqué. Reconozco que me equivoqué en la interpretación del mensaje, porque acá puede haber un corte, tal vez si estás sin trabajo, suponete, un amigo te promete hacerte entrar en un lugar y sale mal. Y después, por otro lado, tenés un reconocimiento por otro lado. Acá puede haber dos tipos de trabajos, porque salen las empresas y después la de la abolicía. Son dos cosas. Bueno, acá en Argentina se usa que hay muchas personas que tienen dos trabajos, lamentablemente es normal. Lo dijo Luisito Comunica, inclusive, que es de otro país. Vino, en diez minutos ya se dio cuenta. Dos trabajos. El trabajo serio se puede cortar, digamos, toquemos madera, esperemos que no, pero puede salir otra oportunidad rápidamente, ¿no? Pero esto es medio agarrido el asunto, sinceramente. Y bueno, en serio, cuidado con las promesas que le hagan algunos amigos, porque puede venir por ahí el cortecito o que no salga directamente, ¿no? Bueno, quedémonos con la buena. Igual de todas maneras, Sagitario, si querés una carta astral con tránsitos planetarios, hablame por Instagram y te leo puntualmente a vos, ¿no? O conectate acá a los vivos. Mi Instagram es perla.negradorada.tarot. ¿Qué viene para Scorpio en el futuro cercano? Ya se cayó una. Alegría, dice. Alegría. En esta carta, en este tarot, la botellita es la alegría, ¿no? se van a pegar una alegría. Bueno, dice alegría, así que bueno, buena señal ya de por sí, ¿no? Scorpio, ¿qué viene para Scorpio en el futuro cercano? ¿Qué viene para Scorpio en el futuro cercano? A ver, Scorpio. ¿Qué viene para Scorpio en el futuro cercano? A ver, dice suerte, luchas, fantasía, suspiros, la de los suspiros. Es increíble, le salió a todos. Dice suerte, luchas, fantasía, suspiros, nostalgia. Uf. De todas maneras, al principio salió la carta de la alegría, o sea, alegría va a haber acá. El tema es que para que puedas tener un poquito de mala suerte, inclusive, ¿no? Porque dice suerte, luchas, suerte, luchas, fantasía, ¿no? Suerte, luchas, fantasía. Y después, algo que vos fantasiabas o que vos deseabas mucho que se dé, está de la sierrita al lado, ¿ves? Que esto significa los suspiros, este cortecito, como si fuese que se te pincha un poco el globo y te da nostalgia. Pero al principio había salido la carta de la alegría, o sea, se te está pidiendo entonces que te enfoques, aunque sea en lo positivo, en lo bueno que vos pienses que podés tener, ¿no? Que podés, no sé, llegar a gozar de esto. Así que, Scorpio, bueno, tenés que tener mucho cuidado con el tema de perder la calma o porque una cosa no se te da, ponerte triste, ¿no? Qué loco como es tan contradictorio. A ver, vamos a aclarar un poquito más para Scorpio, entonces. ¿Qué vino para Scorpio futuro cercano? Sí, la luna también tiene que ver con la energía nocturna o media triste, ¿no? Las flores. Es que hay cierto reconocimiento en algo, en algo, o sea, no es posible que tenga suerte, ¿ves? Surja. No, no, ¿ves? no son dos cosas distintas. Perdón, perdón, porque venía bien, ¿ves? Y de repente sale mal, pero lo mismo que pasó acá, empieza con la suerte y después termina con la nostalgia. Mirá, acá puede ser que realmente haya posibilidad de que algo no se dé, o sea, un compromiso. hay dos finales acá, hay dos cortes. Cuidado con esto, no se arriesguen a tomar una decisión urgente porque sale este corte primero, después te entusiasmas con otra cosa que se puede cortar también y acá vuelve a aclarar lo mismo. Cuidado, no suelten nada, digamos, ¿no? O sea, me da la sensación que el tarot quiere que te diga que no confíes tanto en tu suerte también, ¿no? Es posible que se te pinte que tengas suerte y no la tengas y te arriesgues a algo más confiando en tu suerte, digamos, y no sea lo mejor que podés hacer. En serio, la luna con el ramo de flores ves el anillo con la osa a la derecha, significa que un compromiso que tenías, que venías teniendo se corta. Puede ser algo que tenga que ver con trabajo o la vida sentimental, no me aclara bien, perfectamente. Si es con algo que vos venías medio comprometido, comprometida, que vos te los venías tomando en serio, como te digo, puede ser un trabajo o un vínculo, ¿no? No aclaras puntualmente qué es. Y que encima este corte se ve traicionado. Y el ataúd a la derecha es que a la vez vas a terminar con esta traición también, ¿no? Increíble. Y la cigüeña, Dios mío, la cigüeña está hablando de que vas a tomar un tercer camino. Se vienen dos finales. ¿Quién era que era de Scorpio que le había salido lo mismo? ¿Vamos a ver qué me parece que la otra vez me consultó una chica que era de Scorpio? Ahora no me acuerdo bien. Y le habían salido dos próximos cortes a futuro cercano. Mirá, y acá vuelven a salir. Primero, se corta con una cosa, sale medio mal, pero feo mal, ¿no? Cierta traición ahí. Acá puede haber gente en el medio si les interesa la vida sentimental. si te interesan las mujeres hay como tres mirando a un hombre. Mirá, hay un corte. Después, hay una especie de traición o puede haber celos o algo que es platónico o una simple fantasía, ¿no? Fantasía, no sé si acá puede ser medio morboso también. Esto se corta y esta energía de por cuestiones familiares puede ser que un familiar te ayude, ¿no? A tomar una cierta decisión en otro camino. No nos olvidemos que al principio había salido la carta de alegría. O sea, puede ser que tengas hasta dos decepciones esta semana, pero vas a lograr equilibrarte por lo menos anímicamente de parte de la ayuda de algún familiar posiblemente que te ayude a tomar otro camino más. Acá veo el fin posible de dos cosas. Puede ser que pase algo con el trabajo y junto con eso algo en la vida sentimental. Scorpio tiene eso, ¿no? De que a veces cuando se destruye un área de su vida termina por destruir absolutamente todo lo demás para regenerarse y empezar de cero al cien por ciento, ¿no? Ay, no sé, puede ser. Me gustaría que alguien de Scorpio me comente igual. Bueno, a ver, Leo, entonces. ¿Qué viene para Leo en el futuro cercano? Vamos a mezclar un poquito. Ya que estamos, hago una lectura que queda para el canal. A ver, futuro cercano, entonces. ¿Qué viene para Leo en el futuro cercano? Dice, bienestar, pasiones, bienestar, pasiones, constancia, luchas. pegadísima a la lucha, ¿no? Igual vas a ganar, vas a ganar. Salió la carta del éxito, éxito. ¿Se ve? Bueno, creo que Leo va a ser uno de los signos más beneficiados y más perjudicados a la vez, ¿no? está transitando Venus, el planeta del amor y las relaciones en Leo y Marte, el planeta de la guerra y de la acción en Leo también. Entonces, hay como una junta ahí entre energía femenina y masculina, lo cual te va a dar más potencia para lograr tus deseos, también para, si sos ascendente Leo, para hacerte, no sé, tratamiento de belleza, esas cosas, y más energía inclusive también para avanzar por lo que vos quieras avanzar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los atropellos. Puede ser literal, no, a ver, el camino igual habla de decisión también, ¿no? Porque acá te decía, bienestar, pasiones, constancia y lucha y éxito, ¿no? Entonces, o vas a tener que tener cuidado con pelearte con gente porque Marte sobre tu signo si tenés no solo el Sol sino que si tenés un par de planetas más con más razón tus, digamos, tus, ¿cómo decirlo? A ver, si tenés el Sol, Venus, la Luna, lo que sea que tengas en Leo va a estar siendo tocado por el tránsito de Marte y de Venus, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque acá dice dos veces y tal, para, en serio, las luchas y la hoja y el trigo. Entonces, hay elementos punzantes que significan las peleitas, ¿no? De todas maneras, acá es por ideales puede ser porque sale la carta que esto, en este tarot antiguo, tiene que ver con las redes sociales y las comunicaciones, ¿no? Lo mismo es un papel que también puede tener que ver con contratos y esas cosas. Acá igual te digo que, no sé, o podés llegar a descubrir un secreto o tiene que ver directamente con los estudios. Una etapa que se termina o una etapa de la cual le va a costar avanzar, pero a la vez también vas a tener esta estabilidad que es lo que se le llamaría éxito, ¿no? Sobre todo si estás en Argentina, éxito tiene que ver con trabajar de lo que vos te gusta o lo que querés o por lo menos o por lo menos que no te vaya tan mal, ¿no? Ya aunque no te vaya tan mal ya estás contento en Argentina. Bueno, el ancla es estabilidad económica y estabilidad luego de haber estado trabajando en secreto sobre algún proyecto, en serio. La llave con el diario es venís siendo constante con tal cosa, ¿no? Las pasiones y la constancia tienen que ver con esto, con ir perseverando día tras día, año tras año en una meta y por ese ser como que ya le encontrás la vuelta para lograr éxito que estarías necesitando. No sé, ¿qué es éxito para los de Leo? Me gustaría que me lo comenten todo. Está reconocido trabajar, ganar plata de lo que les gusta. Obviamente, ¿no? Digo por las pasiones que decía ahí. Bueno, Acuario, ¿qué viene por Acuario en futuro cercano? Próximos días, futuro inmediato. ¿Qué viene por Acuario en futuro cercano? Próximos días, futuro inmediato. Dice, bienestar, el muchacho tomando algo. Se siente en bienestar, ¿no? Dice, bienestar, bienestar, amor, confirmación, inspiraciones, acontecimientos, guay, Dios, ey, ey, ¿dónde va a estar la luna? Va a estar replicada la semana. No, 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 a todos les salió el tema de los engaños. Dice, con respecto al amor, algo que es sentimental, si te interesa el amor, se te va a confirmar algo. O sea, lo que vos pensás, lo que vos sospechas, o por lo menos, si te interesa una persona y querés confirmar de que tienes sentimientos, es positivo, ¿no? El mensaje. De todas maneras, también salió la serpiente que tiene que ver con energía sexual. En este caso, si es que el amor salió bien. Ahora, mientras yo decía, se te confirma algo con respecto al amor y justo cae la serpiente, cuidado con los celos también, ¿no? El que busca, encuentra. Te cayó otra carta más, a ver, dos más. Bueno, tengan cuidado, entonces, en algún evento, los acontecimientos, en este caso, es un evento nocturno o es algo que está posando por debajo del velo y vos no lo sabés. De todas maneras, te vas a enterar de esto que necesitas enterarte, ¿no? A ver, ¿qué más sale? Dice, el oso, esta semana, todo el tiempo, en serio, fuera de joda, cosas en secreto, tramando estrategias económicas, también, ¿no? Como que le viene saliendo esto a casi todos los signos. Hoy puse la cámara así porque hice unas lecturas más largas y necesitaba que se vea un poco más la mesa. Bueno, mirá, acá también, esta energía de estar estudiando una situación para lograr cierta estabilidad, ¿no? Este mensaje también le viene saliendo a la mayoría de los signos. Parece ser que es una semana de estrategias para tener cierta estabilidad en un futuro al menos, ¿no? Sí, es una energía que viene saliendo. Entonces, acá hay astucia, ¿ves? Acá puede haber un evento nocturno o cosas que estén pasando por debajo del velo, pero a la vez también es para obtener estabilidad y cierto cuidado sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre todo. En secreto, igual de todas formas, el ancla es, no sé, pueden pasar cosas que no sean de lo más lindas, se enteren de alguna verdad o alguna cosa, pero se van a quedar igual por el camino que están. El ancla es quedarse por como vienen en este momento. No veo que vayan a tomar ningún cambio ni nada, pero sí se van a enterar de algo. Un engaño, o sea, es increíble. Por ahí van un cumpleaños, una fiesta, una cena y alguien le chumea algo sobre una pelea sobre algunas personas, ¿no? Porque dice en acontecimientos, engaños, ¿ves? No sé, por ahí, ¿viste? No sé, van a algún bar, algún cumpleaños, como te digo, algún lugar con algún ser querido y ahí se cruzan con alguien o se enteran de algo en un evento público. El diario y el ancla es secretos que se tienen desde hace mucho, 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 mucho tiempo también, ¿no? Cuidado con esto. Acá hay secretos bordados desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y no sé, porque puede ser con respecto al padre y a la madre de sus hijos que se enteren de esto. Cuidadito. A ver, Pisces, ¿qué viene para Pisces en el futuro cercano? ¿Qué viene para Pisces en el futuro cercano? ¿Qué viene para Pisces en el futuro cercano? ¿Verdad? Pisces, acontecimientos, suspiros, secretos, alegría, dice, no, no, es que me río pero porque está pegada, en serio, sale a todos, le viene saliendo a todos la sierrita esta, el serruchito, ¿no? Dice suspiros, bueno, acontecimientos, suspiros, ¿ves? Es que se puede llegar a cortar algo, o se puede a no dar lo que ustedes quieran que se dé esta semana, pero de nuevo, la carta de los secretos, por ahí no sale algo que vos querés que salga, pero en secreto vos estás alegre igual, ¿no? lo que pasa es que se te van terminando las ideas también, ¿y si trabajás en nada, tengo alguna cosa de esas? No, cosa con de todo, bueno, las inspiraciones es esto que te digo, de la idea que se termina, ¿no? un poco de activar con algunas cosas, a ver, bueno, sale la llave con la casa, el caballero y el perro, está hablando de, mira, la llave dos veces acá, la llave de tu casa, guardar cosas en secreto, cosas que pasan en tu casa que los demás no lo saben, ¿no? un nuevo inicio y mensajes de un amigo, puede ser, o algún amigo o alguna persona muy cercana a vos, inclusive una mascota puede ser que esté necesitando, no sé, algo, una mascota que te parece un peso también, ¿no? el cuidado de tu mascota, no sé, medio pesado el asunto acá, el perro mirando a la cruz, es raro, ¿no? es muy raro, pasan cosas en tu casa, acá hay movimiento, o puede ser que vengan amigos de tu casa, ¿no? también, mensajes con respecto a que un amigo venga a tu casa, porque el mensajero es el caballo, el caballo es el mensajero, el mensajero es el mensajero, el caballo es el mensajero, es, es que puede ser que venga alguien a tu casa y al final esto termine siendo algo como pesado, o algo que tal vez ya no tenés tantas ganas de que suceda, ¿no? o es posible que si alguien te dice de acercarse a vos o una cosa así no aparezca, o esté nublado, o el asunto, digamos, se mueva como muy lento, puede ser también, la cigüeña con las nubes es que, no sé, porque vas a sentir como tu suerte medio mermada por momentos, como medio que no, como que estancada, pero a la vez también puede ser pesimismo nomás, simplemente con respecto a algunos familiares o parientes por las nubes, porque en realidad no veo cosas tan malas, veo que hay como un poco más de cansancio que otra cosa, pero acá hay cosas que están pasando por debajo del velo, sin embargo, como salía, Pisces dice acontecimientos, suspiros, secretos, alegría e inspiraciones, así que, alegría vas a tener igual, lo que pasa que después puede pasar otro evento familiar que te entristezca a vez, no sé, es que por ahí te toca hacerte cargo de algún pariente o alguna cosa así o de algún amigo y le sacas una ventaja a esto, por del trébol que sale ahí más que nada, no sé, siento que vas a encontrar en la vuelta algo, vas a sacar como una especie de tajada de alguna cosa que se ha cortado, alguna cosa que no ha salido, ¿no? Una cosa así, la alegría la vas a tener igual en secreto, muchos secretos, no se está contando nada, acá se está planificando algo por debajo del velo sin que nadie sepa, así que contame, me gustaría que me cuenten más o menos en qué secuencia están, ¿no? Bueno, voy con Aries, la corte de la nostalgia, a ver Aries, que viene para Aries en un futuro cercano, ¿no? que viene para Aries en un futuro cercano, la corte de la ley, desconcierto, luchas, ¿no? Dice, nostalgia, ley, desconcierto, luchas, empresas y destino, ¿y por destino o qué? A ver, no, la carta de los secretos todo el tiempo está saliendo, como que el tarot está diciendo guardar el secreto, ¿no? o descubrir secretos, es que hoy hay luna llena en Sagitario, o sea, se descubren cosas en serio, es posible, ¿no? A todos les salió cosas ocultas que están ahí hace mil años, bueno, Aries, lo mismo, ¿no? Dice, cosas que pueden salir con respecto a la ley o alguna cuestión legal, no puede, puede que no salga muy bien, o que inclusive le surja algún problema legal, ¿no? Esperemos que no la toquemos de la izquierda, pero la ley y la lucha sale todo el tiempo y las empresas, algo con respecto al trabajo, mira, hay como una cierta indecisión, ¿ves? es que no estás viendo con claridad una situación, dice acá, y los ratones es que en realidad algo está medio como destruido o algo es medio tóxico, mira, lo que sale de la luz, el secreto este, encima te enterás, es como que te enterás por un chisme, lo que sale de la luz es algo con respecto a tus hijos, puede ser acá, la lechuza con los niños es algo con respecto a una cuestión infantil también, inmadurez, ¿no? Porque se ve las nubes con los ratones que es algo que no se puede ver con claridad, digamos, algo que está siendo medio destruido o que está mal por debajo del velo sin que vos sepas, ¿no? Realmente, posiblemente puede ser esto, no sé, mira, porque primero dice que podés estar medio triste por cuestiones legales como te decía y después sale que aparece otra cuestión con respecto al trabajo, que esto puede generar discusiones también, no sé, todo el tiempo sale la carta de la ley, claro, porque Júpiter está siendo tocado con el Nodo Norte en Tauro y también es las cuestiones legales se agrandan, ¿no? O se clarifican posiblemente también, así que hay que cuidarse. La carta de la ley y de las luchas y la ciarrita le salió a todos los signos hasta ahora, así que esta semana es una semana donde van a terminar de ver las cosas que trae la luna llena del Sagriterio que es ver y bajar verdades, ¿no? Bajarle la máscara a más de una persona. Esto no sé, porque la lechuza es chisme con respecto a tus hijos, puede ser, o cuestiones infantiles. Aparece gente de, no sé, porque por ahí te enterás también de, no sé, de algún despido, una cosa así. Todo el tiempo sale la carta de las empresas, que es el trabajo, ¿no? Sí, qué sé yo. es que en realidad hay cosas que ya se han terminado y puede ser que se terminan de enterar de la otra parte que faltó. ay Dios. Bueno, Tauro que viene para Tauro en un futuro cercano. Horóscopo, próximos días. Así ya queda, ¿no? Bueno, ya se cae en un par. Dice, bienestar, la bolivacidad, confirmación, resentimientos, progreso, bueno, no. Dios. ¿Qué pasa con el trabajo y la energía laboral esta semana, no? Venías bien, dice. La bolivacidad, confirmación, resentimientos, progreso, engaños. No. Viste que está como complicado avanzar, está complicado avanzar, realmente, ¿no? Es que puede ser que haya gente que te ponga palitos en la rueda también, como para que no se avance. Algo que venía avanzando ahí que no se da, dice el barco. Un zorro. No, acá hay astucia. Le están pasando cosas. Pero, de todas maneras, mira, aparecen tres hombres de modo literal y acá aparecen dos también. A ver, si te interesan los hombres, puede ser que haya más de uno, dando vueltas. Alguien que puede virar como alguien muy sensible, Pisces, puede ser, puede ser también Cáncer, Escorpio y los peces en los peces, pero a la vez también esto tiene que ver con reyes de oro, ¿no? Tauro, Virgo, Capricornio, como decía. Y a la vez también con Tauro estoy, ¿no? Si te interesan las mujeres, aparece una energía de fuego. Esta puede ser que tenga más de una opción, ¿no? Pero a la vez también el zorro es, tengan cuidado, en serio, con las peleas. Porque Leo vendría a ser la en la casa 4, creo. Bueno, con la familia y todo eso. Cuidado con algunos eventos, algunas cuestiones, ¿no? Es que hay ciertos correctivos acá. Y hay un movimiento muy astuto como para lograr alguna meta, ¿no? La escoba y el látigo tiene que ver con justamente barrer cierta traición. También puede ser. La lectura, en este caso, para Tauro, termina es que sí, puede ser que si estás solo o sola, alguna persona de tu interés tenga otra gente ahí moviendo fichas, ¿no? El corazón con los peces igual es abundancia. En este caso, para los que están solos o solas, hay más peces en el mar y es literal, ¿no? Amor al arte puede ser también. El corazón más los peces, ¿no? Los peces están ahí llegando al corazón inclusive. Para los que están solos o solas puede ser que encuentren a alguien, a nivel sentimental realmente, ¿no? Pero algo que fluya, que fluye. Y puede ser alguien de otras ciudades, de ciudades cercanas o vecinos o alguien que viene de viaje, ¿no? También. Progreso en años, dice. Sí, puede haber muchos peces de Nesmar acá, literalmente, ¿eh? Bienestar, laboriosidad, confirmación y encima alguien que podés conocer dentro del ambiente laboral. Fade, todo, todas las datas. ¿Qué viene para Virgo en el futuro cercano? 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 Alegría. 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 El Cibsus Soleil. Dice, alegría, presentimientos, la confirmación, comunicaciones. Yo no sé si no hay gente que va a pescar acá. Es que puede ser literal. El hombre con la caña de pescar y el barquito, ¿no? Bueno, otra vez la carta de la llave. Acá están pasando muchas cosas por debajo del velo, ¿no? A no ser que estén estudiando algo, la llave tiene que ver con que se revelan ciertos secretos, ¿no? De todas maneras, si estás esperando que alguien te hable o si le querés hablar a alguien, esto se va a dar, pero todavía tengan cuidado los que andan ahí haciendo algunas tramoyas porque la luna llena en Sagitario saca verdades a la luz y el corazón en este caso tiene que ver con cuestiones sentimentales. Y luz, a ver, mirá, otra vez la carta, ¿no? Acá va a haber mensajes, va a haber comunicación, Virgo, va a haber comunicación con alguien, no sé, esto puede ser alguien nuevo también inclusive, mirá, parece una energía femenina acá una mujer indecisa. a ver, ¿qué más? Ey, puede ser que una mujer te visite si te interesan las mujeres. Mirá, ¿qué pasa con la cuestión sentimental? Porque por un lado puede ser que conozcas a alguien a través de las redes sociales, una cosa así, ¿no? Bien, alegre la lectura por lo menos en este caso. Mirá que interesante, casi siempre salen malas. Alegría, presentimientos, confirmación, comunicación y secretos. pasan cosas por lo bajo pero bien, igual. Acá hay una comunicación que se confirma que te trae mucha alegría en serio, fuera de joda, ¿no? Por ahí cuando si salís a alguien por las redes o alguna cosa empezás a hablar de tener más comunicación y esto corta radicalmente con la situación. Si te interesa una mujer, esta mujer viene de cortar con algo. Cuidado con eso porque eso le puede dar indecisión si te interesa una mujer, ¿no? Y si sos mujer puede ser que vos vengas de cortar con una situación y que tengas que tomar la decisión hacia lo que te haga más o te dé más estabilidad, ¿no? La casa igual de todas maneras es decidir por tu familia, por los tuyos, por tu estabilidad, por la que vos te sientas más cómodo o cómoda. Pero en este caso me da la sensación que es una mujer tomando el camino de ir decidir a por lo que le puede dar más solidez. Sí. Y el tema de la familia también, presten la atención, ¿no? Libra, hoy te dejé por el final, amigo, amiga. A ver. Bueno, a ver, Libra, entonces. ¿Qué viene para Libra en el futuro cercano? Hola, para hacer una consulta ahí dejé anclado Paypal y mi alias de Mercado Pago. Bueno, hago lo último y contesto si alguien quiere si no me voy. Si no me voy. Bueno, ¿qué viene para Libra en el futuro cercano? Última lecturita. Hice casi todos los signos, no todos en realidad, pero solo que los hice por separado. O Libra. A ver, Libra, ¿qué viene para Libra en el futuro cercano? Próximos días, energía de la semana súper picada, casi todos les salió la carta de los secretos. Para mí, sí. Es que hoy estamos con una llena en Sagitario. Entonces, Sagitario rige la verdad. La verdad no siempre es linda. Así que Libra, bueno, acá ya se cayó la carta de la balanza que tiene que ver con tu carta, ¿no? Pero a la vez también el tarot está hablando de cuestiones legales. Y dice, ley, fantasía, amor, bienestar y pasiones. ¡Ah! Todas buenas, todas buenas. En el amor dice que vas a tener bienestar o por lo menos estos días van a ser placenteros, ¿no? El amor, si estás solo o sola, también puede ser, no sé, algo que te guste, que te apasione. Porque habla de fantasía también y de pasiones, ¿no? Te puede apasionar, no sé, pintar o hacer actividad física, no sé, yoga, qué sé yo, arte, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez te está hablando igual que vas a tener éxito, bienestar, te vas a sentir cómodo o cómoda por lo menos con lo que a vos te va a dar bien al corazón, digamos, ¿no? Vas a encontrar cierto equilibrio en estos próximos días, Libra. Bien, más allá de que andes disfrutando porque son los últimos, después empezás a estar eclipsado o eclipsada y se va a picar todo, ¿no? Aprovechemos este momento actual. Bueno, dice corazón, oso, hirio, el ancla. ¡Ey! Muy bien, muy bien para Libra, al fin, mirá, la mejor lectura fue para Libra. La mejor lectura. Bueno, habla de, de nuevo amor, ¿no? Acá ya es increíble. Estabilidad emocional que trae paz. Dice, mira, y cierto reconocimiento, el ramo de flores es belleza, es un reconocimiento tal de, que te genera como cierta tranquilidad, ¿entendés? Mirá cómo está este hombre, muy tranquilo ahí tomando algo con su pañita de pescar y arriba dice bienestar, ¿no? No sé si se ve. Bueno, me cuesta hacer foco. Pero bueno, excelente, la última lectura. Bien, reconocimiento, tranquilidad, al menos a nivel corazón y en base a lo que te apasiona. Por lo menos vas a sentir cierta estabilidad dentro de los próximos días, ¿no? Y si no, enfócate en lo bueno, en lo positivo. Y también, literalmente, la jardinería. Las flores, todo eso. Así que bueno, quería hacer estas lecturas aprovechar para hacerlas en vivo. para hacerlas en vivo. Así que bueno, vamos a hacerlas en vivo. Vamos a hacerlas en vivo. Gracias.